Aquí ya estaba ¿Cómo se llamaba tu amigo? Chupa la güey Chupa la güey Mi amigo tiene un nombre como medio gracioso, medio malo Porque se llama Chupa la güey Entonces lo podemos reportar por apoder inespeciado Sí Pero yo no soy de las niñas que reportan a su equipo Solo a los que me matan Porque ellos nunca reportan a nadie Hay que reportar a Chupa la güey Chupa la güey Realmente sale Chupa la güey ahí Güey, pero hagamos el saludo Yo soy tan embalada Ya listo, saludo, listo Y vamos a tener que inventar un saludo para hacer Para hacer el este Tienes que inventar un maldito saludo Y llamen como me queden Menospecidadones Y quiere decirles hola Ven Ven Oye Tú no sé que está grabando el otro video, por favor Oye, ¿qué tienes que hacer? Sí 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 Hola a mi Chupa Ay, casi se me cae el tablet Ay, qué estupidez En fin Tienes que seguirme a mí El nombre es Chupa la güey Mi amigo se llama Chupa la güey Chupa la güey Chupa la güey Se llama ¿Crees? Se llama Chupa la güey ¿Por qué Chupa la güey? Porque No sé Quizá Quiera morirse Es verdad, Lía, te digo algo ¿Qué? Que Sebastián llega a 10 suscriptores Tiene que hacer una parodia El amigo va a hacer la chupa la güey No, Sebastián, Sebastián Ya lo sé Si alguien ve tu video Y te suscriben 10 personas Te hago una parodia Sí Ay, le dices a RealPlay Ya no Ja, 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 ja Es una parodia de música Oh, una música Es de verdad Putas escaleras ¿Pero qué es? Aunque también es un poco de... ¡Eh! ¡Lunita! Te voy a reportar ¿Por qué? Por puro que te robe las máscaras de Jason Sí Reportada Te lo ganaste Felicidades, Lía Te lo ganaste ¿O deberán de estar... ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo en esta pieza había plantado una mina ¿En esta? Mira lo que me salió cuando explotó ¿Qué? Una muerte, ¿verdad? No Me salió una M60 ¿Qué? ¿Qué? La arma que le gusta bastante A él le encanta la M60 ¿Quién tiene una M60? Yo no ¿Quién? Yo no ¿Me la das? Dile que no Dile que no ¿Cuál la M60? Por una... Como una cosa como un flanco tirador Te dejo ahí tira ¿A dónde? ¿A dónde? A la casa no Si tira hay una... ¡Ah! Yo también tengo ¿Me la das? No Hija de... Batean Pero si querís la caribe En donde mi hijo Ya ¿Dónde estás? En la casa Ah, me quería atrapar en esta casa ¡Tonto! ¿La tienes para acá? Ahí voy ¿Qué hacemos? Es donde marco Mira ¿A dónde marco? ¿A dónde marco? Sí ¿Ah, es donde marco? ¿La cosa amarilla? No Ahí voy Ahí voy Ahí voy M60 Oye Al final El Felipe Este va a salir En un video Si Esta es la casa Que dispara Mira Ahí de repente Sale un enemigo Y le dispara Madre mía Madre mía Ah, güey Chinga tu madre Me caí Me caí Opa